Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Room Barceló, gran añejo. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Amigos, y continuamos con más Cicerone en este caso desde El Pinar, en Costa de Oro, porque nos vamos a ir a uno de esos establecimientos preciosísimos que tiene la costa de la soñada, Franco. Así es, un lugar muy bello, allí a las alturas del río realmente, en El Pinar, que nos permite disfrutar de un marco paradisíaco. Es un buen punto para realizar eventos, actividades, y justamente uno de nuestros grandes amigos, Diego Fonsalía, ha tomado este punto como referente y un montón de actividades se vienen dando y se van a seguir dando a lo largo de esta temporada. ¿Quieren conocerlo? Allí vamos. Amigos, estamos con Pablo Gari, en este caso disfrutando de su casa, La Soñada, en Canelones. Hablaba con Diego que realmente la visita que hizo Franco me dijo, papá, tenés que ir, el lugar está impactante y de verdad te quiero felicitar porque hemos tenido un día espléndido, pero el lugar está despegadísimo, te diría yo, para la zona. Bueno, muchas gracias por los conceptos, es la intención, este lugar es una cosa fantástica. Yo desde un principio así lo entendí y bueno, y acá estamos, disfrutando de este día hermoso, en compañía de Puglia, que fue un evento hermoso. Y bueno, la idea es que todos puedan ver La Soñada y lo que es esto, ¿no? Como decís tú, realmente es algo, un lugar que está despegado. No, y aparte es muy fácil de llegar porque uno entra por lo que conocemos como el hormigón, digamos, en la entrada del pinar y es simplemente seguir derecho, pasar el country y terminás prácticamente en el salón, ¿no? Bueno, esa es la ventaja, los accesos son por la intervalnearia, por Giannatasio, por Costanera, es decir, todos los caminos llegan a Roma, siempre se llega a La Soñada sin problema ninguno, el acceso es muy sencillo y es un lugar que lo conoce todo el mundo, es decir, es muy fácil llegar. Amigos, sí, disfrutando de la Costa Canaria, en este caso, en un lugar soñado, Diego, ¿eh? Nunca mejor dicho. Sí, la verdad que sí, bueno, seguimos recorriendo el país, bueno, lo sabe más que nadie, los lugares hermosos que hay y bueno, quisimos con Sergio en este evento mostrar también lo que es la belleza que tiene Uruguay y en este caso la Costa de Oro, que bueno, vos conocés más que nadie. Bueno, vos con un evento muy lindo, ¿no? Porque una vez más estás con Sergio Puglia compartiendo justamente estos almuerzos temáticos, que la verdad que se disfrutan mucho, yo cada vez que estoy en Uruguay tengo la suerte de coincidir y poder venir a acompañarte. Sí, bueno, Sergio es un amigo, hace cuatro años lo fui a buscar para ofrecerle esta propuesta y sabía que le iba a gustar porque es parte de cocinar, pero comunicar, él está en contacto con la gente, lo que él quiere, le gusta, él ama, lo hace por pasión, porque ya está toda la vida como vos, ya haces cosas porque te gustan. Y bueno, simplemente, bueno, muy feliz y de darlo contento a Sergio, de la gente disfrutar y bueno, ese es el fin. ¡Gracias!